¿Puede el hombre decretar una cosa y hacer que ella se vuelva realidad? Definitivamente sí. El hombre siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Está hoy decretando lo que aparece y continuará haciéndolo hasta tanto él sea consciente de ser el hombre. Nunca nada ha aparecido en el mundo del hombre sin que haya sido decretado por él mismo. Usted puede negar esto, pero trate de desmentirlo y no podrá hacerlo, pues el resultado de decretar se basa en un principio incambiable. Usted no ordena que las cosas aparezcan en su realidad mediante afirmaciones audibles ni vanas repeticiones, pues éstas muy frecuentemente son confirmaciones de lo opuesto a lo buscado. Los decretos siempre se hacen en la conciencia. Es decir, cada hombre es consciente de ser aquello que se ha decretado para sí mismo ser. Cuando la Biblia se lee bajo esta perspectiva, usted hallará que se trata del más grande libro científico jamás escrito. En vez de mirarla como el registro histórico de una civilización antigua o como la insólita biografía de Jesús, véala como un gran drama psicológico que ocurre en la conciencia del ser humano. Apropiese de su significado y súbitamente su vida se transformará de atravesar los desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos seguramente estarán de acuerdo en el hecho de que todas las cosas fueron hechas por Dios y que sin él nada de lo que está hecho hubiera sido. Pero en lo que sí no nos hemos puesto de acuerdo los hombres es en la identidad de Dios. Todas las iglesias y los pastores del mundo están en desacuerdo sobre la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia prueba, sin sombra de duda, que Moisés y los profetas estaban completamente de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con los conceptos del Antiguo Testamento. Moisés encontró que Dios es la conciencia de ser del hombre, cuando declaró estas pequeñas y tan malas entendidas palabras. Yo soy, me ha enviado a ustedes. David cantaba en sus salmos, ¡Aquiétate y sabe que yo soy Dios! Isaías declaró, Yo soy el Señor y nadie más hay. No hay otro Dios a mi lado. De esto les informo, pues hasta ahora ustedes no me han conocido. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. La conciencia de ser como siendo Dios, es establecida cientos de veces en el Nuevo Testamento. Para mencionar solo algunas. Yo soy el pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Él no dijo, Yo, Jesús, soy la puerta. Yo, Jesús, soy el camino. Ni dijo, ¿Quién dicen ustedes que yo, Jesús, soy? Es claro establecido, yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida se plasman en el mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador. Resucita aquello que el hombre es consciente de ser. El hombre siempre está manifestando en la realidad aquello de lo cual tiene conciencia de ser. Esta es la gran verdad que lo hace libre. Y, en consecuencia, el hombre siempre se encuentra autoesclavizado o autoliberado. Si usted, lector, deja a un lado todas sus viejas creencias sobre un Dios que está separado de usted, y acepta que Dios es su propia conciencia de ser, como Jesús y los profetas lo hicieron, usted transformará su mundo con la seguridad de que yo y mi Padre somos uno. Esta aseveración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser muy confusa. Pero interpretada bajo la perspectiva que acabamos de establecer sobre la identidad de Dios, usted la encontrará muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como el Padre, aquello de lo cual usted es consciente de ser, es el Hijo, dando testimonio de su Padre. Es como el Inventor y sus Invenciones. El Inventor es más grande que sus Invenciones, pero permanece uno con ellas. Por ejemplo, antes de que usted sea consciente de ser un hombre, primero es consciente de ser, después es consciente de ser un hombre. Aunque usted sigue siendo aquel que concibe, más grande que en su concepción, hombre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él mismo es uno con Dios, no con un Dios hecho a la manera del hombre. Él nunca reconoció a este tipo de Dios. Él dijo, si alguna vez alguien viene diciendo, mira aquí o allí, no le crean, pues el Reino de Dios está dentro de ustedes. El cielo está dentro de cada uno de ustedes. En consecuencia, cuando se dice que Él ascendió junto a su Padre, se quiso decir que Él elevó su estado de conciencia al punto en que era consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su anterior conciencia de sí mismo, llamado Jesús. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretarás una cosa y ella se realizará. Este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturaleza de aquello que se desea. Como Él lo expresó, y si yo fuera levantado, traeré conmigo a toda la humanidad. Si yo soy elevado en conciencia a la naturaleza misma de las cosas deseadas, traeré a manifestación lo deseado dentro de mí. Pues Él establece, nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga, y yo y mi Padre somos uno. En consecuencia, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia usted. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él lo dijo, decretarás algo y tal se hará. Y esta es su forma de decretar, elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza misma de aquello que se desea. Usted está en este preciso momento trayendo hasta su realidad aquello de lo cual es consciente de ser. Ahora, puede notar el significado de ¿Os es necesario nacer de nuevo? Si usted no está satisfecho con las expresiones actuales de su vida, la única forma de cambiarlas es apartar su atención de aquello que le parece real y elevar su estado de conciencia a aquello que desea ser. No se puede servir a dos amos. Entonces, apartar la atención de un estado y centrarla en uno nuevo es morir al primero y vivir para el nuevo. La pregunta, ¿quién dice usted que yo soy? No está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús. Esta es una pregunta eterna dirigida por uno mismo a su propio verdadero ser. En otras palabras, ¿quién dice usted que usted es? Ya que la convicción que usted tenga sobre sí mismo, su opinión sobre sí mismo, determinará que se está expresando en su vida. Él dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, él es el mí dentro de usted quien Dios es. Orar, entonces, se puede ver ahora como el reconocimiento que usted mismo hace de ser aquello que desea. En vez de su aceptación, después de un ruego a un Dios que no existe sobre lo que usted desea, ¿puede ver ahora por qué tantos millones de oraciones no reciben respuesta? Los hombres oramos a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas, sólo producirá como recompensa aquello de lo cual se es consciente, o sea, más pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser más un reclamo de aquello a lo que se tiene derecho, que una petición. Si usted ora por riquezas, aparte su atención del estado de pobreza negando la evidencia de los cinco sentidos, y asuma la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho, cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta, y aquello que tu Padre ve en lo secreto, te lo dará para que lo disfrutes abiertamente. Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser, y también hemos identificado a la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta, es dejar afuera todo aquello de lo que actualmente tengo conciencia, y reclamar en cambio, ser o tener, aquello que yo deseo ser o tener. En el momento en que mi reclamo queda establecido con una total convicción, en ese mismo momento empiezo a atraer su evidencia palpable en mi realidad. Es necesario olvidarse completamente de la manera en que las cosas reclamadas han de aparecerse, ya que ningún hombre conoce esas maneras. Es decir, nada manifestado conoce como las cosas deseadas han de aparecer. La conciencia es el camino o la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias han de aparecer. Él dijo, yo soy el camino, no, yo Juan Pérez soy el camino, sino, yo soy, la conciencia de ser, es el camino que conduce a la manifestación de las cosas y circunstancias. Los símbolos siempre están después que aquello que simbolizan, nunca están antes. Las cosas no tienen existencia a menos que sean símbolos de los estados de conciencia. Por tanto, logre primero el estado de conciencia y lo deseado ha de aparecer como un símbolo de ese estado. Se nos dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. Adquiera primero el estado de conciencia de las cosas y circunstancias que busca y permita que los símbolos se manifiesten por sí solos. Esto es lo que quiere decir, decretarás una cosa y ella será dada. Aplique estos principios y usted sabrá lo que es probar y ver. La historia de María es la historia de cada ser humano. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuantos deseos del hombre haya dado a luz. Ahora mismo obsérvese a usted mismo como esta Virgen María, siendo impregnada por usted mediante el deseo, volviéndose una con su deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz su deseo. Por ejemplo, se dice de María, que ahora usted sabe que es usted mismo, que nunca conoció varón, sin embargo, concibió. Es decir que usted, Juan Pérez, no tiene ninguna razón para creer que su deseo es posible. Pero habiendo encontrado que su conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su esposo y concibe un niño, la manifestación. Pues tu creador es tu Señor, el Señor de las huestes es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción, y la primera instrucción a darle es, ve y no le digas a nadie. Es decir, con nadie comente sus deseos y ambiciones, pues lo más seguro es que los otros hagan eco de sus temores actuales. El secreto es la primera ley a observar para la realización de sus deseos. La segunda ley, como se nos dijo en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor con nuestra conciencia de ser. Por tanto, magnificar al Señor, es valorizar o expandir el actual concepto de uno mismo, hasta un punto en que esta valoración se vuelva natural. Cuando se alcanza a esta naturalidad, usted da a luz llegando a ser aquello con lo que usted es uno en su conciencia. La historia de la creación, se nos ha entregado comprendida en el primer capítulo de Juan. En el principio era el verbo. Ahora, este mismo instante, es el principio mencionado. Es el principio de un deseo. El verbo, es el deseo nadando alrededor de su conciencia, buscando su manifestación. El deseo, carece de realidad alguna, puesto que yo soy, o la conciencia de ser, es la única realidad. Las cosas existen, solo en la medida en que yo soy consciente de ser ellas. Por tanto, para realizar nuestros deseos, debemos aplicar la segunda parte del primer verso de Juan. Es decir, y el verbo estaba con Dios. La palabra, verbo, deseo, debe fijarse o unirse con la conciencia para que se vuelva una realidad. La conciencia se convierte en la conciencia de ser la cosa deseada, clavándose a sí misma en la forma o concepción, y dando vida en su concepción, por resucitando aquello que en el momento era un deseo muerto o no cumplido. Dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa, y ella será establecida en la tierra. Este acuerdo, no es entre personas, es entre la conciencia y el objeto deseado. Usted es ahora consciente de ser, y entonces ahora se dice, sin usar palabras audibles, yo soy. Ahora, si es un óptimo estado de salud el que usted desea lograr, usted empieza a sentirse completamente saludable. Y en el instante en que el sentimiento de yo soy saludable se logra, dos se han puesto de acuerdo. Es decir, yo soy y salud han acordado ser uno, y este acuerdo siempre resulta en el nacimiento de un niño que es el objeto del acuerdo, en este caso la salud. Y puesto que yo hice el acuerdo, yo expreso lo acordado. Vea ahora por qué Moisés estableció, yo soy me ha enviado. ¿Qué otro ser aparte de yo soy, podría enviarle a usted la manifestación? Ninguno, porque yo soy el camino, delante de mí no hay nadie más. Si usted toma las alas del amanecer y vuela a lugares indescriptibles, o si usted establece su aposento en el infierno, siempre será consciente de ser. Usted siempre es puesto en expresión por su conciencia, y su expresión es siempre aquello de lo cual usted es consciente de ser. De nuevo, Moisés estableció, yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo para que siempre lo tengamos presente. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni se pueden remendar vestiduras viejas con parches nuevos de tela. Es decir, usted no puede traer a su nuevo estado de conciencia, ningún aspecto del viejo hombre. Todas sus creencias, temores y limitaciones actuales son cargas demasiado pesadas que lo amarran a su actual nivel de conciencia. Si quiere trascender este nivel, debe abandonar definitivamente todo con respecto a su concepto de sí mismo actual. Para hacer esto, aparte su atención de todos sus problemas y limitaciones presentes, e impregnese de la sensación de ser. Es decir, dígase en silencio, pero con mucho sentimiento, yo soy. Que este estado de conciencia sea totalmente incondicionado. Tan solo declare que usted es, y continúe haciéndolo, hasta que quede completamente perdido en la sensación de solo ser. Sin rostro, sin forma, sin condicionamientos ni relaciones. Cuando alcance este estado de conciencia, entonces, dentro de esta profundidad informe que usted ahora tiene, dele forma a la nueva concepción que usted quiere atraer a su vida, sintiendo que es eso que desea. Usted encontrará, que dentro de esta profundidad informe de usted mismo, todas las cosas son divinamente posibles. Cualquier cosa en el mundo que usted pueda imaginar, la puede lograr u obtener, dentro de esta conciencia informe e incondicionada, y de la manera más natural. En las escrituras, se nos invita a ausentarnos por completo del cuerpo, y estar presentes con el Señor. El cuerpo, es el viejo concepto de nosotros mismos, y el Señor, la conciencia de ser. Esto es lo que Jesús quiso decir a Nicodemo, debes nacer de nuevo, pues a menos que nazcas de nuevo, no entrarás al reino del cielo. En otras palabras, a menos que usted abandone por completo su actual concepto de sí mismo, y asuma la naturaleza del nuevo nacimiento, usted continuará manifestando en su realidad sus limitaciones y carencias. La única forma de cambiar las manifestaciones limitantes de su vida, es a través de un cambio de conciencia, ya que la conciencia es la realidad que eternamente se solidifica a sí misma en las cosas y circunstancias que le rodean. El mundo del hombre es, en todos sus detalles, su conciencia proyectada y manifestada. Tratar de cambiar sus circunstancias externas, sin antes cambiar su estado de conciencia, es tan absurdo como tratar de modificar su aspecto personal, rompiendo el espejo en el que se mira. Su entorno, y todo lo que hay dentro de él, refleja lo que usted es en su conciencia, y en la medida en que usted siga con su estado actual de conciencia, lo que sigue manifestando, ha de ser igual. Sabiendo lo anterior, comience ahora mismo a revalorarse, el hombre se ha calificado a sí mismo, con muy poco valor. En el libro de los números, usted lee, en aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos en nuestro propio sentir como saltamontes, y a la vista de ellos éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en que había hombres con estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora en que las condiciones que le rodean, han alcanzado la apariencia de gigantes. Falta de trabajo, las armas del enemigo, sus problemas, y todo aquello que parece amenazarle, y esos son los gigantes que le hacen sentir como pequeño saltamonte. Pero tal como ha sido dicho, usted fue primero, en su autoconcepto un saltamontes, y a causa de ello, un saltamonte es para los gigantes. En otras palabras, usted solo puede ser para los demás aquello que primero usted es para sí mismo. Entonces, revalorizarse usted mismo y empezar a sentirse un gigante, un centro de poder, es minimizar a los gigantes y hacer que ellos se sientan saltamontes. Entonces, despierte al gran poder que usted representa, no como hombre, sino como su verdadero ser, sin rostro, sin forma, y libre de todos los condicionamientos y limitaciones con los que usted, el ser humano, se encuentra aprisionado. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. La conciencia de ser, es el buen pastor. Lo que yo soy consciente de ser, es la oveja que me sigue. Tan buen pastor es su conciencia de ser, que nunca deja perder ni una de las ovejas de las cuales usted tiene conciencia de ser. Yo soy es la puerta abierta, para que todo lo que yo soy ingrese. Su conciencia de ser, es el señor y el pastor de su vida. El señor es mi pastor, nada me faltará. Puede verse ahora, puede verse ahora a la luz de la verdad, de quien es la conciencia de ser. Usted nunca, debería estar en deuda, o en estado de falta de evidencia de aquello que usted es consciente de ser. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande, amoroso, saludable, abundante, y todos los atributos que usted admira? Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades, como lo es de poseer sus contrarios. Pues usted, no tiene su conciencia presente como resultado de su mundo, al contrario, su mundo, es lo que es a causa de su conciencia presente. Simple, ¿verdad? Demasiado simple para la mente humana, que siempre trata de complicarlo todo. Pablo dijo de este principio, es para los griegos, con la sabiduría de este mundo, estupidez, y para los judíos, o los buscadores de señales, la piedra de estorbo, con el resultado de que el hombre permanece andando en la oscuridad, en vez de despertar al magno ser que él es. El hombre, que siempre ha adorado las imágenes de su propia creación, encontrará que esta revelación es una blasfemia, ya que sus conceptos de un Dios aparte de sí mismo, siempre pululan muerte. Esta revelación, traerá el conocimiento de que, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Usted es uno con su actual concepto de sí mismo, pero usted es siempre más grande que aquello de lo cual es consciente de ser. Antes de que el hombre intente transformar su mundo, debe afirmar la base, yo soy el Señor, es decir, la conciencia del hombre, su conciencia de ser, es Dios. Hasta tanto esto sea firmemente establecido, de manera que ninguna circunstancia ni sugerencia externa lo hagan estremecer, el hombre se hallará retornando a la esclavitud de las creencias anteriores. Si no crees que yo soy él, morirás en tus pecados, es decir, continuarás confundido y en estado de fracaso hasta que encuentres la causa de la confusión. Cuando usted haya entronizado al Hijo del hombre, entonces usted sabrá que yo soy él, o sea que yo, Juan Pérez, nada hago por cuenta propia, sino que lo hace mi Padre, o ese estado de conciencia con el que ahora soy uno, es el que hace la obra. Cuando se toma conciencia de lo anterior, cualquier necesidad o deseo que nace en el interior, encuentra su expresión en el mundo externo. Yo estoy a la puerta y llamo, si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y juntos apuraremos la copa. El yo que toca a la puerta es el deseo del hombre, la puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr, es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea, es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su padre. Jesús, tanto usted como yo, encontraba que para Jesús nada era posible, en cuanto hombre, pero habiendo encontrado que su padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia a Jesús, y elevó su estado de conciencia al de lo deseado y permaneció allí hasta hacerse uno con él. Y cuando se hizo uno con él, llegó a hacer su expresión en la forma. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre. Los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal, yo soy. La presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que como hombre, Juan Pérez, usted es incapaz de hacer, usted debe apartar su atención de sus limitaciones actuales, o el concepto Juan Pérez de sí mismo, y fundirse con el sentimiento de ser aquello que desea. La forma como esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo inmanifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trate de especular o pensar en cómo su nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que usted en realidad no ha alcanzado la naturaleza de lo que desea, y esto le llena de temores sobre su realización. Nos ha sido dicho, el que carece de sabiduría, que le pida a Dios, quien da abundantemente y a nadie reprime, y tal le será dada. Pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola del mal que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal manera sea recibirá lo que pida del Señor. Usted ya sabe por qué se ha hecho tal aseveración, pues sólo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si usted no tiene la conciencia de lo que desea, aún carece de la roca firme para plantar la manifestación. Una prueba de esta conciencia firmemente establecida se nos da en las palabras, Gracias Padre. Cuando usted llega al gozo del agradecimiento en el grado en que se siente agradecido por haber recibido lo que aún no es detectado por sus sentidos, es muestra de que definitivamente ha llegado a ser uno en conciencia con aquello por lo cual da las gracias. Dios, su conciencia de ser, no puede ser burlado. Usted siempre está recibiendo aquello de lo que es consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias Padre no es como se usa actualmente por muchos, una especie de fórmula mágica. Usted nunca necesita pronunciar en voz alta las palabras, Gracias Padre. Aplicando los principios que hemos aprendido, si usted realmente ha elevado su conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en su interior un sentimiento de gozo y agradecimiento siempre interno, que no necesita la expresión hablada. Usted ya ha aceptado el regalo que era tan solo un deseo antes de la elevación de su conciencia, y su fe ahora es la sustancia que ha de vestir a su deseo. La elevación de la conciencia es el matrimonio espiritual en el que dos acuerdan ser uno solo, y su imagen y semejanza es establecida en la tierra. Todo lo que pidas en mi nombre te lo daré. Todo es ilimitado, es incondicional. No importa si la sociedad lo ve como algo bueno o malo. Si usted lo ha pedido, te será dado. ¿Realmente lo quiere? ¿Es ese su deseo verdadero? Esto es lo único y necesario. La vida le dará todo lo que pida en su nombre. Su nombre no es una palabra que se pronuncie con los labios. Usted puede pasarse la vida rogando en el nombre de Jesús, de Jehová, de Dios, y será en vano. Nombre quiere decir naturaleza. Así, cuando usted pide en la naturaleza de alguna cosa, el resultado siempre es asegurado. Pedir en el nombre de, es elevar la conciencia y llegar a ser uno con lo deseado. Elevar la conciencia a la naturaleza de lo deseado, y así, usted será la expresión de ello. Por tanto, todo lo que pidieres en oración, creyendo que ya lo has recibido, lo recibirás. Oral, como lo hemos visto antes, es un reconocimiento hecho en primera persona y en tiempo presente, significa que usted debe de estar en la naturaleza de lo pedido antes de que lo pueda recibir. Para entrar en la naturaleza de lo pedido fácilmente, se precisa de una amnistía general. Se nos ha dicho, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre, que está en los cielos, pueda perdonarte. Mas, si no perdonas, tampoco tu Padre de los cielos ha de perdonarte. Esto parece ser dictaminado por un Dios personal, que se complace o se disgusta con las acciones de los hombres. Pero no es así. La conciencia que es Dios, si usted mantiene en su conciencia algo contra alguien, usted está amarrando esa condición a su mundo. Liberar al hombre de toda condenación, es liberarse usted mismo para que así pueda elevar su nivel de conciencia. No hay entonces condenación a los que están en Cristo. Una buena práctica, entonces, antes de entrar en tus meditaciones, es liberar mentalmente y en sentimiento, a todo ser en el mundo de sus condenaciones. La ley nunca puede ser violada, y usted puede tener la seguridad de que todo concepto humano de sí mismo será recompensado. Usted no tiene que preocuparse sobre si alguien recibe o no lo que usted cree que debería recibir. La vida no comete errores, y siempre da al hombre lo que primero él se da a sí mismo. La vida no tiene que preocuparse sobre si alguien recibe o no lo que usted cree que debería recibir. La vida no tiene que preocuparse sobre si alguien recibe o no lo que usted cree que debería recibir. Subtitulado por Jnteri